...me hizo acordar otra concepción, otra frase histórica también. La historia me absorberá, ¿no? La famosa frase de Fidel, cuando fue juzgado por la dictadura de Batista, como yo la tomaría como la segunda parte del concepto de Cristina el 9 de junio, ¿no? Para mí va el juicio de la historia y no el de los medios. Y yo creo que no solamente la absorberá, mucho más que eso. Quería comentarles algo que sucedió simultáneamente con la entrega del premio a JUSA y en Casa Rosada, donde sucedió algo que para mí es histórico, no solamente, en eso comparto los dichos de la Presidenta, los docentes universitarios nos recibimos de trabajadores. Entramos en la puerta del campo de los trabajadores. Por primera vez en la historia de nuestro país y de Latinoamérica, los docentes universitarios tenemos un cambio de colectivo de trabajo. Somos trabajadores, algo que nos cuesta muchísimo reconocer. Algo que nos cuesta muchísimo reconocer, entiendo, pero somos parte. Y somos parte de un colectivo, ¿no es cierto?, de un sector social que tiene una responsabilidad histórica enorme, ¿no es cierto?, lo ha tenido desde que el capitalismo empezó a gestarse como tal, ¿no es cierto?, Marx le atribuyó ser los sepultureros de los trabajadores, los proletarios en esa época, ¿no es cierto?, ser los sepultureros de la burguesía. Sin aspirar a tanto, los docentes universitarios somos trabajadores, tendremos convenio colectivo y hemos entrado a participar en un proceso que va a ser largo y no por eso menos difícil, ¿no es cierto?, en la defensa de nuestros derechos, pero también en el cumplimiento de ciertas responsabilidades de las cuales muchas veces este sector tan particular de la sociedad y de los trabajadores, digo particular porque no solamente hacemos un trabajo de docente, sino también de investigación, somos investigadores, somos creadores de conocimiento, debiéramos ser aquellos colectivos más abiertos a los cambios, a las transformaciones, ¿no es cierto?, incluso a las transformaciones abruptas, pero bueno, no le voy a decir a los presentes acá que son docentes de la UGA cuán reaccionario y conservador se pueden ser puertas adentro de las instituciones universitarias. Pero esa es otra pelea, ¿no es cierto?, de las que todavía tenemos que dar, no solamente para transformarnos y para transformar el entorno universitario, sino también para tener una nueva ley de educación superior, que es una de las asignaturas pendientes que tiene este proyecto y que esperemos que consigue la suficiente fuerza para poder cambiarla en el próximo gobierno, de que no dudo que va a ser el Frente para la Victoria. Creo que este eslabón pequeño dentro del campo de los trabajadores, que constituye este convenio colectivo de trabajo, va a producir una transformación muy importante al interior de las universidades. Depende de nosotros también. Los docentes universitarios somos aquellos que somos patrones de nosotros mismos, elegimos nosotros las autoridades que nos van a gobernar, tenemos con la autonomía universitaria una serie de privilegios, digo yo entre comillas, de las cuales carecen muchísimos sectores, no solamente de los trabajadores, sino también de la sociedad, lo cual nos crea obligaciones a las cuales a veces no nos sentimos comprometidos en relación al resto de la sociedad. Y esa es una de las cuestiones, ¿no es cierto?, que de ahora en adelante deberemos esforzarnos por concretar. Como trabajadores del Estado, porque la universidad es una institución del Estado, algo que también al interior de la universidad es muy difícil de reconocer. Las universidades públicas en la Argentina, y si de algo positivo en ese terreno ha hecho este gobierno al crear nuevas universidades, es ampliar las fronteras del Estado, ¿no es cierto?, y este convenio no solamente las amplía, sino que democratiza más y es una medida de tendencia igualitaria que hasta ahora no ha existido. Son transformaciones, como todas las transformaciones culturales son lentas, van a ser lentas, van a requerir una perseverancia y una persistencia que una letra escrita puede convertirse en letra muerta si aquellos sujetos de los derechos nuevos que se crean no la toman para sí mismos y por eso insistía en que este tomar para sí mismos es asumirnos como trabajadores. Tenemos un amplio campo de trabajo y tenemos un amplio desafío para el futuro. No puede, a mi criterio, modestamente, no puede este proyecto nacional, popular y democrático, que a veces me duele escuchar a muchos compañeros, funcionarios, ¿no es cierto?, miembros de este gobierno que hablan de proyecto nacional y popular. Y se olvidan de algo fundamental, del rol democrático, que nuestra presidenta siempre insiste, este es un proyecto nacional, popular y democrático. No regalemos el concepto de democracia a los liberales, no regalemos el concepto de democracia a diario La Nación y Clarín. Aproquiémoslo en este término, los griegos, el pueblo griego nos acaba de dar una lección, hemos sido plenamente solidarios con ello. Y en ese sentido creo que nosotros tenemos que seguir profundizando. Cuando hablamos de profundizar el modelo, la cuestión democrática es fundamental. Animémonos a incursionar en el debate sobre qué es democratizar la economía, cuánto tiene que ver una ley de entidades financieras, el cambio en los regímenes de inversiones extranjeras directas, de los pactos bilaterales económicos, cuánto tiene que ver el concepto de democracia y la necesidad de democratización en esos campos. Pero la primera, no sé si es lo precedente, pero se me ocurre que en términos de importancia fundamental, es nuestra cultura democrática, nuestra concepción, mirada desde el ángulo de lo cultural, que es la democratización. Eso me parece que es crucial. Creo que el pueblo argentino estos 12 años ha avanzado a pasos agigantados en la incorporación de ese sentido lato de la democracia que nos debiera abarcar. Pero creo que esta es una de las cuestiones en las que Carta Abierta, en su continuidad, deberá trabajar. ¿Qué es la democratización como una de las formas de la igualdad? ¿No es cierto? ¿Y cuáles son los campos y los terrenos en los que nosotros tenemos que producir un debate para poder avanzar en la profundización de esos conceptos? Muchas gracias. Propio. Propio. Porque la UBA se retiró del Ministerio de Trabajo de las Negociaciones y lo firmó con el dirigente de uno de los tres sindicatos de docentes universitarios que están adentro de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Ese convenio colectivo que fue aprobado de manera inconsulta, sí, inconsulta, sin suficiente discusión, en el último Consejo Superior de la Universidad Nacional de Buenos Aires, no es el convenio colectivo del trabajo al que yo me refiero, que homologó la Presidenta hace unos días en el acto en la Casa Rosada. Es un convenio trabajado y firmado a espaldas de los trabajadores con las autoridades actuales de la Universidad, sobre las cuales no voy a abrir juicio porque seguramente lo compartiré con todos ustedes.